¿Tú te preguntarás qué hacemos durante los breaks aquí en la radio? ¿Ejercicio? No hacemos. Mira, ahí está una muestra. Mira lo que está haciendo mi compadre. El pelo. ¡Pur pollo! Le van a empezar a salir plumas. Estoy mejor... ¡Plumas le van a salir! Esto es mejor que ser ejercicio. ¡Claro! El cuerpo necesita alimentarse. ¿Quién necesita hacer ejercicio, loco? ¿Tú? No, tú, güey. Mira. ¿Tú? No, no, no. ¿Estás loco? ¡Después! Deberían ser las lagartijas. ¡Güey! Después voy a terminar como esta ruca. Me ha tocado cansar ahí. Por eso. En el suelo tirada. Mira la pobre. De tanto ejercicio que hace. Pero mira. Mira. Sí, pero no come. Mira. No se alimenta bien. No quiere tomarse una soda, una cerveza. No. Yo, la neta, yo no me considero que le hiciste ejercicio. No, los gachetes sí. Los gachetes en tu panza se lo ocupan. ¡Ja, ja, ja!